Hola, bienvenidos, soy Tania, estamos en su webshow Qt Poder Joven Televisión. En esta emisión estamos en un curso-taller de jóvenes emprendedores, organizado por el Instituto Mexicano de la Juventud. Vamos a ver esto. Un esfuerzo conjunto para construir un México renovado, movido por el bienestar de todos, es el programa Jóvenes en Movimiento, Transformando México. Este programa, que se llevará a cabo en las 32 entidades federativas de la República Mexicana, ya dio inicio en Hidalgo, con el taller titulado Liderazgo Juvenil Emprendedor. Si tú te vendes en un equipo con gente mala, baja de nivel. Si tú eres el malo y te vendes un equipo bueno, sube de nivel. Dirigido a 100 jóvenes de 18 a 29 años, con alguna idea, iniciativa o proyecto, en alguno de los siguientes ámbitos. Acceso a la educación. Inserción laboral y fomento al emprendimiento. Prevención y atención de la salud. Participación juvenil y prevención de la violencia. Los jóvenes seleccionados recibieron una beca del 100% para ser parte del taller de aproximadamente dos días de trabajo, durante los cuales realizaron proyectos emprendedores a nivel profesional o social. Los tres primeros lugares recibirán un reconocimiento firmado por el gobernador del estado y el director general del Instituto Mexicano de la Juventud, y formarán parte de un proyecto a nivel nacional. Los mejores proyectos sociales podrán obtener hasta 50 mil pesos. Ya que vemos esta nota sobre el curso taller, vamos con Miguel, que está con unos chavos o que están tomando el curso en la sección Exprésate. Bueno amigos de Qt Poder Joven Televisión, nos encontramos aquí con nuestra amiga... Yasmín para servirle, Erika Ortiz Córdoba, Alexander, Carolina Bravo, Jaime, Luis Carlos, Alfredo Ramírez, Víctor, Yasmín, Jacqueline. Ok, Yasmín, Jacqueline, suena bonito, rima. Me llamo Mitsinayeli, hola. Pero bien ternurita de hola. Hola. Ella nos acompaña de... Del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan. De la Universidad Tecnológica de Tulancingo. Del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan. Venimos desde Mischiaguala, somos de... Venimos del Tecnológico Superior del Occidente, Estado de Hidalgo. Bueno, ya que estamos aquí en esto de toda la onda de emprendedores, ¿para ti qué es ser emprendedor? Sería como fijarte una meta y saberla seguir. Eso sería para mí ser emprendedor. Es ser diferente y aplicar este... Bueno, obviamente ser diferente y respetar tus sueños e ideologías. Pero todos somos diferentes. O sea, que no quedarte como... ¿Cómo decirlo? Como ser un borrego. Es innovar proyectos para ayudar al país a crecer y ser reconocido. Emprendedor es una idea innovadora que busca un beneficio a la sociedad. Ah, eso lo dijo porque lo escuchó acá dentro en el taller. No. ¿Qué te está pareciendo este taller? Está muy interesante, está pues increíble. Nos están apoyando mucho para ser jóvenes emprendedores. Ok, me estás hablando que lo están apoyando para ser jóvenes emprendedores. Pero ahora dime para ti qué es ser emprendedor y no me des la definición que te dio el ponente. Pues para mí ser emprendedor es lograr una meta, un sueño y no depender de alguien más. Hacerlo, pues, con trabajo en equipo. Considero como una persona o grupo de personas que se dedican a hacer cosas que no son muy comunes y que tienen un beneficio para la sociedad, no solamente personales. Bueno, tener nuevas ideas, crear y ser, bueno, más que nada ser creativo, ¿no? Para, pues, más que nada para ayudar a México. Pues es una meta que tú logras. Pues es ser una persona que tiene ideas y llevarlas a la práctica, llevarlas a la aplicación. Para mí ser emprendedor, pues, significa algo que nos distingue y que nos está haciendo ser personas únicas y que vamos a lograr mejorar nuestro futuro y darle una mejor posición a nuestro país y a nuestro municipio, sobre todo. Yo me despido de aquí, pues, esta es la sección de Exprésate, con aquí con diferentes chavos de diferentes partes de la... no, de la República, no, del Estado. Y estás en Q de Poder Joven Televisión y regresamos con más, allá con Tania. Ya que vimos nuestra sección de Exprésate, ya nos dimos cuenta que hay muchos chavos que nos visitan de diferentes municipios del Estado de Hidalgo y que tienen muy buenas ideas. Y es por eso que ahora nos vamos con Tomás a la sección Ando Toriciando. Mineral del Chico Encanto minero en medio del bosque Este rincón, ubicado en el corredor de la montaña hidalguense a sólo 8 kilómetros de Pachuca, esconde entre la neblina tranquilas e irregulares calles que denotan el encanto de un antiguo pueblo minero. La vista que ofrece Mineral del Chico es única, verdes y frondosos paisajes cubren casi en su totalidad los techos rojizos que conforman el pequeño poblado, fundado hace más de 440 años, como consecuencia de la fiebre por el oro y la plata. Pero hoy no es su riqueza metal la que atrae a cientos de visitantes de todo el mundo, son el pasado minero que conserva en la memoria de sus habitantes, su deliciosa gastronomía y la posibilidad de practicar diversas actividades ecoturísticas entre sus valles y lagunas que lo convierten irónicamente en un gran destino. Esta población fue inicialmente conocida como Atotonilco o Real de Atotonilco, cuyo significado es lugar de aguas termales. Su fundación se debió al descubrimiento de unas minas en las proximidades de Atotonilco el Grande y con el fin de diferenciarlo se le puso Atotonilco el Chico. Tiempo después cambió de nomenclatura a Mineral del Chico, por la riqueza de sus vetas. Se sabe que durante la época de mayor esplendor en este territorio florecieron 300 minas de plata. El nombre de El Chico lo comparten tanto el pueblo como el bosque que lo rodea. Este paraje fue designado por el presidente Porfirio Díaz como Bosque Nacional, haciendo de él la primera área natural protegida de México y de América Latina. Actualmente se le conoce como Parque Nacional El Chico y cuenta con 2.739 hectáreas que albergan una gran biodiversidad como pinos, encinos o llameles. Se recomienda asistir a la Casa del Artesano del Pueblo, donde podrás adquirir tejidos deshilados, alfarería, tallado en madera, barro y platería. Algunos otros de sus atractivos es la Peña del Cuervo. Este magnífico escenario tendrá una vista única de Mineral del Chico y de sus áreas verdes. Este mirador también es conocido como el lugar donde las personas se cargan de energía y desde donde es posible escuchar el misterioso eco proveniente del centro. Si el día está despejado, podrás observar desde ahí las monjas, unas singulares formaciones rocosas que según cuenta la leyenda se originaron por el castigo impuesto a unas religiosas que olvidaron sus votos. Tampoco debes olvidar visitar las minas, son sin duda uno de los grandes atractivos de Mineral del Chico. Te recomendamos visitar la de San Antonio, que abrió en 1560 y de la que se extrajo plata por más de 400 años. Aquí, con la ayuda de un guía, podrás recorrer sus tres niveles y conocer las mejores historias y leyendas sobre los mineros que la trabajan. También puedes practicar el ecoturismo. En este pueblo mágico existen varios escenarios para los amantes de la naturaleza. Por un camino de terracería, llegarás a El Contadero, un laberinto natural utilizado por antiguos asaltantes para burlar a sus perseguidores. Y el Parque Ecológico Recreativo Carboneras, aquí déjate sorprender por sus paisajes cubiertos de musgos, riachuelos y bosques de coníferas. Ahora ya conoces uno más de los atractivos turísticos del estado de Hidalgo. Visítalo, ven y conoce Mineral del Chico. Ahora me encuentro con Melesio Ortega. ¿Cómo estás, Melesio? Muy bien, Miguel. Gracias por tu entrevista. No, pues gracias a ti por darnos este tiempo aquí en este web show. Van a decir, bueno, ¿y él quién es? Él es un conferencista que tiene a los chavos aquí que están en este taller de emprendedores muy, muy atentos. ¿Cómo se llama esta actividad? ¿Qué haces? Este taller se llama Liderazgo Emprendedor Centrado en Valores. Y es un taller que sirve para abrir la mente de los jóvenes, para que cambien su mentalidad, cambien su cultura. Y a partir de ahí puedan emprender tanto proyectos profesionales como proyectos sociales. ¿Y tú cómo ves, por ejemplo, los chavos que tú has viajado por toda la República y has visto infinidad de chavos? ¿Tú cómo ves a la juventud de ahora, a la juventud de hace ya, no sé, no nos vayamos tan lejos, hace 3, 4 años? Bueno, los veo jóvenes más informados, los veo con jóvenes inquietos, jóvenes que tienen sueños, pero que tal vez faltan los medios o los recursos para saber cómo canalizar esa energía. Pero sí veo jóvenes que quieren hacer cosas valiosas, cosas novedosas, pero que a veces están desorientados. Y creo que este tipo de foros, y principalmente lo que hacen ustedes aquí en Hidalgo, es orientar esas inquietudes de los jóvenes. Hacerlos que tengan dirección en su vida y una vez que tengan dirección, que agarren velocidad. La dirección la dan las metas de los jóvenes y la velocidad implica la capacidad para conseguir recursos y lograrlos. Mira, suena muy, muy interesante porque, digo, tú tienes toda la experiencia de tratar con ellos. Uno a veces se cierra el poco espacio que tiene aquí en el Estado, ¿no? Pero pues tú que tienes esta visión, pues qué bueno que los chavos estén más informados, más, más, digamos, con mayor proyecto y con más ganas de crecer. Digo, ahora, la parte ya así de que todos vemos a un conferencista y que dices, me cayó bien, me cayó mal. ¿Qué es lo que realizas aparte de estar de conferencista? Bueno, yo tengo mi empresa, es una empresa de capacitación y consultoría. Las conferencias son parte de los servicios que yo doy, pero aparte damos asesoría, damos capacitación a las empresas. Manecamos un programa integral. Nuestra empresa se dedica a desarrollar la competitividad de las personas, pero cambiando su cultura. Nosotros no buscamos cambiar procedimientos y cambiar estructuras, sino cambiar primero los esquemas mentales, cambiar la cultura de la gente y a partir de ahí incrementar ventas, bajar costos, lograr resultados, lograr que los proyectos se puedan aterrizar. Eso es lo que hago en la parte profesional. Y en la parte personal, bueno, pues soy papá de tres niños, de tres extremosos bebés, esa parte de juego, fútbol y practico lo mismo que yo les enseño a los jóvenes. Yo me considero un joven todavía de 42 años, ¿no? Mira, ya lo vemos que es aquí no estuche de monerías, pero también es un ejemplo, porque muchas veces vamos a infinidad de eventos y los chavos así como que apenas, no quieren levantar las manos y vamos a eventos de adultos mayores, siempre se los digo, no vamos a eventos de adultos mayores y siempre están participando, ¿no? ¿Y qué consejo le darías a los jóvenes de que, pues para que puedan ser mejores, ¿no? Bueno, la participación es sinónimo de compromiso. Cuando ellos participan proponiendo, dialogando, discutiendo, pues quiere decir que están comprometidos. Yo lo que les sugiero es que se pongan metas elevadas, que fijen muy bien sus metas y que luego tengan capacidad para conseguir recursos y lograrlas. Que nunca dejen de soñar, que no pierdan la capacidad de soñar porque alguna vez no lograron una meta. La capacidad de soñar debe estar presente, tengamos o no tengamos recursos. Y que hay que tener siempre los ojos de las estrellas y los pies en la tierra. Creo que sí, esa frase me gustó mucho y con esto pues nos despedimos de él. Muchas gracias por la entrevista, me les dio. Gracias por compartir este conocimiento con nuestros amigos del web show Qt. Oye, recuérdeles a nuestros amigos en qué canal de YouTube. Y si le digo ya que nos recuerdes porque siempre se le olvida. ¿Cuál es nuestro canal de YouTube? Ah, el canal de YouTube es HGO Juventud. No, y me encanta porque lo buscan en el cubo y en el cubo nada más viene el logo de Injubo y el de Poder Joven Televisión. Pues de algo me tengo que apoyar, no me acuerdo. Bueno, ya vemos que no te acuerdas. El canal es de YouTube. HGO Juventud. Ok, yo les digo ponte cute y dale like a nuestra... Fanpage. Ok, ahora vamos a ver si ella no se le olvidó. Entonces, ¿cómo va la frase para nuestra fanpage? Pónganse cute y dale like a nuestra fanpage. Algo así, ¿no? Pues ya va mejorando, pero pues ya vemos que ya no se le olvida. O sea, porque la acaba de escuchar, ¿no? No, 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 no. Ustedes aquí abajo dejen sus comentarios y díganle qué recomendaciones le dan a Tania para que no se le vayan las ideas, que la buena alimentación y todo ese tipo de cosas porque creo que se le va un poquito la memoria. Pues que la desmañanada, mi ardillita, no gira tan temprano, estamos de acuerdo. Eso significa que entonces te duermas más temprano porque seguro te quedas a ver la telenovela de las 10 de la noche. No, esa la vi a las 4 de la tarde, no se preocupen. No, y lo peor es que no lo niega, pero bueno. Eso no es ser emprendedor. No, no es o no. No, pues la verdad no, pero un momento de relajación en el día está perfecto. O no. Digo, todo el mundo nos merecemos nuestra hora de relajación. Ok, cada quien relájase como quiera y viendo lo que quiera. Total, el ser emprendedores es lo de hoy. Claro, claro, así es esto. Pero bueno, chavos, ya nos tenemos que ir, así que... No, no, yo no me quiero ir, yo quiero estar más aquí platicando contigo y acá con nuestros amigos del webshow cute. Pues sí, pero si no, después en YouTube no nos dejan subir nuestros videos de más de 15 minutos y si no vamos a hacer más tiempo. No, no, antes sí nos dejaban subir videos hasta de media hora, pero ahora no sé qué le pasó a la cuenta y dicen que en él. Pues ya ve, se ponen sus moños y dices que soy yo la que se ponen los moños. Es más fácil protestar con Tania, protestar con la plataforma de YouTube. Pero bueno, ya basta de aquí, yo soy Miguel Esperanto. Y yo soy Tania. Y este es su webshow, Q de Poder Joven Televisión.